Ya volvemos. Mañana, en Socios de la Parrilla, Gloria Munchmeyer y Catalina Guerra. Madre e hija, grandes actrices chilenas. Yo tomo whisky porque es remedio, cara. Conversaremos de sus talentos. Ser actriz, hija de estos dos personajes tan potentes, la única manera de yo poder saber si era buena, si realmente me gustaba, era estando lo más lejos posible. Y de su particular conexión. ¿Qué pasa? Ay, que me estás emocionando, pues tonta. Socios de la Parrilla. Mañana, 22.10 horas. Está bueno el 13. Relájate, disfruta las vacaciones que te mereces con tu super avance y llévate 20.000 CMR puntos pidiendo montos desde 3 millones en 36 cuotas o más. Aprovecha, solo hasta el 19 de enero. Simula y pide lo que necesites desde tu app o en BancoFalabela.cl. Banco Falabela, hablamos mirándote a los ojos. Nuevo Soproler Protein Más Nitro. Ahora con un extra de cafeína. Prueba los exquisitos yogur con trozos de frambuesa o con trozos de mango y la exquisita leche sabor vainilla. Para ese extra de energía, Soproler Protein Más Nitro. Soproler, nutriendo sonrisas. Te dicen que cambies todo. Tu ropa, tu computador, tu celo, tus zapatos, tu refri, tu auto. Pero tu Grummen, no la cambias por nada. Porque es la máquina que te ha durado hasta seis meses. Más fío, más lubricación. Grummen, lo que dura es de carbón. Y ahora dura todavía más. Nuevos repuestos de hasta 120 y 140 días. Ya comenzó el Red Friday de Unimark. Corte el parrillero, seis mil cuatrocientos noventa pesos del kilo. Unimark. ¿Piernas pesadas? En verano necesitan descansar el doble. Goicochea Doble Mentol te da doble alivio. Su fórmula con doble mentol, centella asiática y castaño de indias alivia la sensación de pesadez. Aplica con un suave masaje y deja que los ingredientes de su fórmula hagan sentir tus piernas el doble de livianas, mejorando su apariencia incluso en zonas con varices y arañitas. Goicochea Doble Mentol, doble frescura. Encuentra un 50% de descuento en la segunda unidad de todos los productos Goicochea. El especialista en piernas. No es el piso. Es el lugar para jugar con tus nietos. No es pintar. Es el color que te da energía. No es organizar. Es paz mental. No es tu decoración. Es olvidarte de tu ex. Sigue disfrutando cada espacio de tu hogar con Sodimac. Un cambio en tu casa tiene un poder único. Renovar tu casa te hace bien. Sodimac, la casa de todos. ¿Quieres visitar un lugar realmente especial? Con una arquitectura histórica impresionante. Con hermosas playas. Un lugar para el deporte y la diversión. Con excelentes panoramas para compartir en todo momento. Donde la ciencia y los negocios tienen su espacio. Ven y disfruta de uno de los mejores destinos de Latinoamérica. Nos vemos en la ciudad que sin duda tienes que visitar. Vamos a Viña del Mar todo el año. Tener este beneficio se siente bien. Aprovecha las oportunidades únicas en CMR Days. 25% en el total de tu boleta en Farmacias Ahumada. Y 30% en FarmaciasAhumada.cl pagando con tu CMR o débito Banco Falabella. Únete al Banco de los Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Invitamos a mujeres a probar Docton o uniforme sin ver sus axilas durante 21 días. No, me he visto las axilas, pero buen resultado. ¿Ya? ¡Ah! ¡Eh! ¡Wow! No, tiene como esas manchas tan prominentes que tenía. Sí. ¡Muy bien! Estoy feliz. Docton o uniforme con aceite de caléndula y vitamina E te ayuda a recuperar el tono natural de tus axilas. Siente el cambio y ama la diferencia. ¿Hola, confianza? Llegó el verano y el momento de sacarse la camisa y ponerse la guayabera, de meter las patitas al agua y disfrutar todos los beneficios de la CMR y débito Banco Falabella. Donde sea que vayas, dile adiós a la maratón de series y comienza una maratón de playas. Este verano, sácale el jugo a nuestras tarjetas. ¿Aún no las tienes? Únete al Banco de los Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Nuevo Soprol el Protein más Nitro. Ahora con un extra de cafeína. Prueba los exquisitos yogur con trozos de frambuesa o con trozos de mango y la exquisita leche sabor vainilla. Para ese extra de energía, Soprol el Protein más Nitro. Soprol, nutriendo sonrisas. ¿Cómo estaban en descuento? Max compró cosas que no necesitaba ni él, ni mucho menos su amigo. ¿Hambre de promos? Ven mejor a calmar la KFC antes de cometer una locura. Wow Box por solo 3.500 pesos. ¿Una promo de esas? Para chulo. Párselos dedos. Relájate. Disfruta las vacaciones que te mereces con tu super avance y llévate 20.000 CMR puntos pidiendo montos desde 3 millones en 36 cuotas o más. Aprovecha solo hasta el 19 de enero. Simula y pide lo que necesites desde tu app o en BancoFalabella.cl. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. ¿Te gustan los podcasts? Esos son los dos amigas ríen. Se cuentan historias íntimas. De esas que nos pasan a todas. Y no tenemos podcast. Esos podcasts. Los que están llenos de intrigas, misterios y de relatos que te atrapan. Sí, esos podcasts. Los que te hacen recordar ese disco que tenías olvidado y que tanto te gustó. Los podcasts que ya te gustan y los que estás por descubrir están en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast. En Seguros Falabella te damos la mejor opción para cuidarte a ti y a tu auto. Contrata en segurosfalabella.com tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento por 6 meses en el primer año. Y aprovecha nuestras asistencias y beneficios. En Seguros Falabella estamos contigo. Papi Ricky, gran estreno. Este lunes, después de Melisa, por el 13. Estás viendo Doña Bárbara. Lo que no entiendo es qué hacen todos estos bidones.